Dicha ordenanza regulará las obras de construcción en el referido ayuntamiento. De esta manera creará los elementos arquitectónicos necesarios para garantizar el acceso de las personas con discapacidad. El día de hoy estamos dando la segunda y última discusión de la ordenanza con las personas con discapacidad. Esta ordenanza no es más que la que viene a regular a las obras en el municipio, donde le van a dar buen trato y espacio a las personas con discapacidad. Elisandra aseveró que a partir de hoy se le dará control y seguimiento a futuras obras de construcción para de esta manera asegurar su cumplimiento.